¡Suscríbete al canal! Los que buscas por acá, ¿no? Los features, sí, 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 los que hace la gente, ¿no? Como cualquier persona que edita niveles y que sepa hacer niveles aquí en Geometry Dash, puedo buscar su nivel y ahí lo puedo jugar, ¿no? Quería preguntarles eso, o si prefieren que continúe toda la campaña y esto, la campaña, entre comillas, lo que viene, ¿no? Lo que es de Geometry Dash, ¿no? del juego que tú descargas Y también mi cuenta es Super Recans por si me quieren agregar aquí en Geometry Dash, me estaban preguntando Y es Geometry Dash, ¿no? Eh, view, re, mensajes del Tabagui Eh, nada, que si me quieren agregar, es que me, eh, Super Recans, mi nick Que si quieren que juegue niveles de la comunidad, pero nada, vamos a jugar los niveles 3 y 4 ahora, sí que sí Y a ver qué sale, ¿no? Ay, Dios Ok, vamos a ver qué tal dominamos aquí el nivel 3 de Geometry Dash Eh, se me ha olvidado un poquito el nivel, pero bueno A ver qué tal sale Perfecto, ahí estamos en el, en el redoble de tambores Perfecto Ok No sé cómo hacer para que salga una barrita diciendo el porciento ahí arriba Eh, se ve una barrita, pero hay gente que le sale el porcentaje del nivel No sé si eso sea un mod o, o algo, pero bueno A ver Perfecto GG 10 Ok Aquí Este es fácil, eh, este nivel A ver Bueno, es fácil y ahora, ahora me matan Al final es lo difícil, eso sí A ver Aquí ya, ya no me acuerdo muy bien, eh Aquí ya no me acuerdo muy bien del nivel Así que creo que puedo morir en cualquier momento Dime que lo paso Dime, dime, dime que sí Necesito las monedas, eh También díganme si quieren que agarre las monedas o O nomás así el, el nivel Las niveles son difíciles, las monedas son difíciles, eh A ver Son como un reto más de geometría y dash O sea, los niveles es solo el principio, oye Ahí está Ahí está, perfecto Al primer intento Oye, sí O creo que el segundo No, no, el primer Ok, perfecto Ok, ya tenemos superado el nivel 3 Así que vamos a por el cuarto Uy, sí A ver Intento 2 A ver, en el intento 2 Este, este, el intento 2 Y si no, la tercera Ok, la tercera es la vencida Uy, sí Ok, perfecto Lo, no sé por qué esa parte morí tantas veces A ver Bueno, dos veces tampoco son tantas Pero, 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 pero son, son dos A ver Perfecto Este, el nivel del 1 al 6 más o menos los domino Bueno, los dominaba, pero Aún me sigo, eh Aún sigo recordando un poquito los niveles Y por eso Eh, sigo, sigo completándolo así Fácil, por favor Joder, macho Ok, ok, por acá Por aquí, por acá, por aquí Ok, perfecto GG 10 GG 10 Es de concentrarse, eh Así que Por eso si me ven que me callo en ratos Es porque estoy concentrado Este nivel es de mucha concentración Necesitas concentrarte mucho Y el querer hablar es como desconcentrarte Y por eso Cometes muchos fallos A ver Perfecto Esta parte que te volteaba Me acuerdo que Era Lo que más me costó de este nivel Era esta parte En serio Mira Es que No, es que ahí tenías que caer Y subir Y no sé cuánto Ok, vamos por acá Vamos a superarlo Ahora sí A ver si ya no Me confundo la mente Ya no, ya no, ya no Ya no Perfecto Oh, no, shit Perfecto Ahora sí superamos esa parte Segurísimo A ver Concentración a máxima Ok, perfecto Ok, perfecto Oh, shit Nueva esa parte Vamos ahora sí lo conseguimos Ay 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 No sé Si no lo consigo Va a pasar algo malo Ay Ok, perfecto Ahora sí, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí, ahora sí. Esta es la nuestra, por favor. Si fallo aquí. Dime que no, dime que no fallo, dime que no fallo, dime que no fallo, ahí está. Ahora sí, vamos a la navesita, ya, aquí ya. Puedo descansar un poquito de ese sufrimiento, en serio. A ver, ahí está. Perfecto. Si nos pinchamos, en serio, que ya no sé qué yo voy a hacer. Ya no sé qué voy a hacer, chaval. A ver. Perfecto. Ahora sí, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, triple salto, victoria. Ahí está. Por fin. Level complete. Queremos un ver eso. Lo pasamos en 14 intentos y un 786 saltos. Oh my god. En este nivel, oh my god. No creí que me hiciera sufrir tanto. Y nada, a ver, aquí están mis estadísticas. No sé. My crack. Nada, espero que les haya gustado este video. Me hizo sufrir un poco el nivel 4. Y eso que es el 4, imagínense ya los demás. El, el theory of everything. Que no he pasado ya de, desde el nivel 9. No he pasado ninguno. Bueno, del 10, creo. Pero, desde el X step. Hasta el, el can't let go. Y nada, pueden dejar un super like. Comentar, suscribirse si aún no lo están. Y nada, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.